Música Como todos saben, en la mañana en el 9 amamos cantar y también la música y las diferentes canciones que vienen a interpretar nuestros amigos en la convocatoria Música Por Favor. Hay algunos que se siguen acercando y otros que todavía tenemos que llamar para que vengan a cantar lo que más les gusta. En esta ocasión les quiero presentar a mi amiga Abril Maia Gutiérrez, que tiene 5 anitos y que viene a interpretar acá, a los estudios de Canal 9 Litoral, la canción Mi Estrella. Vamos a ver cómo canta Abril. Música Algo debió de suceder El tiempo que pasó en la parón se me quedó como mi te padecer Y ya no sé qué hacer Te quiero llamar Y si, si, no sé Yo no me quedo así Y por fin te lo diré Yo amo Yo te quedo Con este ya que Nunca se apaga de mí Tu amor Me pegó Guardo aquí mi corazón Lo que me hace son de ir Como tú Como tú Aún tenemos mucho por vivir Algo momento para compartir Mi amor te guiará Solo déjate llevar Tal vez un día te voy a encontrar En otro tiempo en otro lugar En otro tiempo en otro lugar En otro lugar en esa villa de la estrellada Te quiero llamar a brillar Te amo Te quiero Como una estrella que nunca se apaga de mí Yo te amo Yo te amo Me pegó Guardo aquí mi corazón Lo que me hace son de ir Yo te amo Yo te quiero Como una estrella que nunca se apaga de mí No Me pegó Aquí mi corazón Lo que me hace son de ir Aquí mi corazón Y no te quiero Me regrettas Quizás no hoy Quizás no mañana Quizás no mañana Y para el resto de tu vida Quizás no mañana